Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, puntuala su cita, la española Rosario llegó ante su público de Sonora para arrancar los primeros aplausos del Festival Internacional del PITIC 2018. La también actriz prometió una gran y cálida noche con sus grandes éxitos y sus nuevos temas como, por un beso tuyo, expjgjmay, 201, calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.